Hola, ¿qué tal? Mario Magda, momentos. Recuerdo días personales en Colombia, en Bogotá, en toda Colombia, recorriéndolo como, pues, digamos, el genoma de un periodista, en general, desde mi punto de vista, es como una rama del arte viajero y testimonial, como una manera de literatura, de no ficción, si se quiere. Y allí pasé días, a veces agitados, a veces desconcertantes, otras veces de enorme belleza y calidad de gente. Es otro mundo, otra manera. Es el país más sudamericano de aquellos que están apuntando hacia el norte. Es el último en que ya se va a transformar en Centroamérica. Pero es Sudamérica, aún. Un rasgo muy singular destaca ahora el hecho de que Colombia, ya sabemos mucho de Colombia, o por lo menos podemos, tenemos ecos inmediatamente familiares con la FARC, con las, no sé si dice carteles o carteles, de la droga, la leyenda sangrienta de Escobar, Gaviria, y otros capos en la materia, pero este pequeño apunte es distinto. Se establece, según los ornitólogos reunidos en el mundo para estudiarlo, que la mayor cantidad de aves que existen, son diferentes y diversos en el mundo, están en Colombia. Son 1.900 especies de pájaros, de aves diferentes, y por lejos la mayor cantidad, por ejemplo, de maravillosos colibríes. En todas partes, tanto en el Ande, como en lo que se llama Tierra Caliente. Porque claro, en realidad Bogotá queda unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, aunque uno no lo noto permanentemente, es fresco, es frío, durante unos 4 o 5 meses cada mañana llueve, allí lo llaman verano, no hay estaciones diferenciadas, excepto por eso, y allí encontramos picaflores, colibríes, de una prodigalidad enorme, pero no solamente eso, aves de todo orden. A raíz de ello creció el turismo. Hay muchísimos viajeros para observar pájaros, los bird watchers, que viajan, que viajan con sus equipos, con sus binoculares, sus instrumentos de rastreo y posibilidad de detectar alborozados un pájaro que nunca habían conseguido ver. Esta maravillosa actividad, sin duda debe ser recomendable y encantadora, convoca a muchos turistas y llena muchos hoteles y convoca y alquila transportes de todo orden para permanecer allí donde los pájaros probablemente se encuentren en mayor cantidad, donde aniden, donde se aparean. Una belleza, entre tanto conflicto allí, entre el Ande y el Llano, y entre los dos mares, el Pacífico y el Atlántico, que los dos tiene Colombia, están todos esos pájaros, esas maravillosas criaturas del aire.